Conoce usted, cuáles son los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Se los presento a continuación en nuestro clip informativo de hoy martes 7 de junio. La mañana de este martes en el barrio Las Manuelitas de Valledupar, un adulto mayor falleció tras ser arrollado por un camión. Se trata de Tomás Enrique Acosta Betancur de 72 años, quien se dedicaba a la venta de lotería. Un hombre denuncia que fue agredido por un grupo de taxistas enfurecidos. El hecho se registró en el barrio La Esperanza de Valledupar. A través de un video, una persona denuncia abuso de la autoridad policial. El video se grabó a las afueras de un conjunto cerrado de Valledupar. El chiriguanero William Malcún Castillejo se posesionó como nuevo rector de la Universidad de Cartagena para el periodo 2022-2026. El cesarense es historiador y mientras adelantaba sus estudios universitarios, se destacó como representante estudiantil. Tiene magíster en Historia y doctorado en Ciencias Políticas. Y fue la respuesta masiva y mayoría de todos sus gestamentos en la consulta, la confianza en mi nombre y en nuestras propuestas y la decisión del Honorable Consejo Superior, las que me tienen en este momento frente a ustedes. Estudiante del Colegio Leonidas Acuñas fue agredido a piedradas a las afueras de dicho plantel. El adolescente se encuentra bajo observación médica en un centro de salud de Valledupar. El compositor vallenato Alberto Tico Mercado, quien se encuentra preso en un centro carcelario de Valledupar por el delito de tentativa de feminicidio tras haberle propinado una golpiza a su excompañera sentimental, compuso una canción en medio del sentimiento que lo embarga por la ausencia de amistades que lo rodeaban. De nadie resentiré, mas les confieso que no creí de muchos que me olvidaría. ¿En quién o quiénes se habrá expirado Tico Mercado? ¿Será para un reconocido acordeoneo y compositor o será para alguien más? Un hombre de 54 años fue asesinado a machete en zona rural del municipio del Paso Cesar. El hecho, al parecer, tendría que ver con temas pasionales. El hecho se registró la madrugada de este martes. El cuerpo fallado en una trocha de la vereda Manantial, jurisdicción del Paso Cesar. El cuerpo sin vida fue identificado como Francisco Manuel Arce Silva, de 54 años. En el municipio de Aguachica, al sur del Cesar, murió una niña por dengue. La niña Gabriela Chinchilla Barbosa estuvo hospitalizada por varios días en un centro médico a causa de un dengue hemorrágico. El sepeleo del taxista Keiner Carrillo, que se desarrolló la tarde de este lunes, estuvo transcurrido de un gran número de taxistas y mototaxista. Esta persona, que dejó tres hijos menores de edad en el 2018, pagó una condena por el delito de hurto calificado. El asesinato del joven de 24 años está siendo investigado por las autoridades, toda vez que no descartan que el crimen se deba a un ajuste de cuenta, puesto que el taxista Keiner Carrillo Carvajalino pagó una condena de un año y seis meses de prisión por el delito de hurto calificado emitido por el juzgado segundo penal municipal con funciones de conocimiento de Valledupar. La Universidad Popular del Cesar realiza una nueva jornada de vacunación contra el COVID-19 para los universitarios y comunidad en general. El juzgado penal del circuito condenó a 16 años de prisión a Eduard Alfonso Orozco por el delito de acto sexual con su hija Astra menor de edad. Orozco Quiró es acusado por la Fiscalía 13 seccional Caibas por el delito de acto sexual con menor de 14 años agravado en curso homogéneo y sucesivo, donde resultó abusada su hija Astra menor de 8 años en octubre del 2016. En zona rural del municipio de Becerril fue hallado con varios impactos de arma de fuego el cuerpo sin vida de un hombre. El cuerpo fue hallado en mitad de una trocha de la hacienda El Tucuy, jurisdicción de Becerril Cesar. Se trata de Cristóbal Martínez de 35 años de edad, residente en La Loma de Calenturas, jurisdicción del municipio del Paso Cesar.